Pancha, caramba, pancha, que bien baila la panchanga Pancha, caramba, pancha, que bien baila la panchanga Tú me dices que yo no bailo na', que doy brinco solo de aquí pa' allá Pero ayer en la fiesta del solar invité a mi mulato pa' gozar Pancha, caramba, pancha, que bien baila la panchanga Pancha, caramba, pancha, que bien baila la panchanga Yo te sigo bailando en el solar, yo te sigo bailando de verdad Vamos, negro, te sigo pa' gozar, la panchanga de panchacaridad Pancha, caramba, pancha, que bien baila la panchanga Pancha, caramba, pancha, que bien baila la panchanga La panchanga, que bien baila la panchanga Samosa Goza Goza Pancha, caramba, pancha Pancha, caramba, pancha, que bien baila la panchanga Pancha, caramba, pancha, que bien baila la panchanga Pancha, caramba, pancha, que bien baila la panchanga Que bien baila la pachanga, pancha caramba pancha, que bien baila la pachanga. Que bien baila la pachanga, que bien baila la pachanga. Que bien baila la pachanga, que bien baila la pachanga, que bien baila la pachanga. Que bien baila la pachanga, que bien baila la pachanga. Que bien baila la pachanga.